Namaskar, al final estamos en una de las últimas clases, porque hay más, pero te quiero ya enseñar a meditar. ¿Cómo puede ver la posición? Yo estoy en la posición del loto, la posición del loto es una posición ideal para meditar. ¿Por qué? Porque tiene primero de todo bloquea el movimiento de la sangre aquí, entonces hay más aquí para el cerebro, para la parte de la meditación. Segundo, tiene un tipo de ideación. La ideación es que yo soy como, usted ha visto cómo es el loto, el loto puede estar en el sucio, donde sea, pero tú estás arriba de él. Es como decir, está el mundo aquí abajo, yo estoy arriba. ¿Ok? Esta es una posición que tú no debes hacer. ¿Ok? Esto es lo que te muestran todo el tiempo, se pone a hacer yoga así, entonces llega el tipo que dice, yo, así, nunca, entonces no empieza. Sacamos el yoga, el loto del mapa. ¿Ok? Porque a mí me llegan personas que se sienten, se sienten así, así. Entonces digo, venga, es muy bueno hacer el loto. El tipo se muere, se muere. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. La primera cosa es un cojín. ¿Va bien? Busco un cojín. Dicimos que yo me siento, estoy con este espacio aquí. ¿Sí? Entonces me busco un cojín con este espacio. Entonces, esto me lo sube y me pones así. ¿Ok? Lo más importante es la columna recta. Nada más. Entonces, si tú no puedes, porque ha hecho mucho deporte, porque no tiene artritis o lo que sea, lo que tú puedes hacer es, te pones con la columna recta. ¿Dónde? En una silla, en un muro. Estamos hablando del ideal y de ser práctico. Yo quiero que tú seas práctico. ¿Ok? Entonces, la posición más cómoda es esta. ¿Ok? Que puede ser de medio loto, puede ser otra posición, si eres capaz, que se llama siddhasana, una posición que se llama del poder, que tú pones el talón abajo donde está la próstata para los hombres. O bien, esto aquí no es para las mujeres, es más para los hombres. ¿Ok? Te pones así y esta es la posición llamada siddhasana porque bloquea los últimos dos chakras. Es una buena posición, pero tampoco es necesaria para ahora. ¿Cuándo pues lo logre? Listo. Entonces, decimos que yo estoy en esta posición aquí de medio loto, con que parás, subidos. Bueno, pero lo importante es la columna. Entonces, pongo las manos. ¿Ok? Aquí, la izquierda abajo, la derecha arriba y los dos se encuentran así. Muy sencillo. ¿Ok? Tampoco es dogma. Si tú quieres ponerla así o la que... Eso ha sido probado que es mejor. La columna recta y... ¿Cómo pongo el cuello? Así. ¿Están personas que meditan así mirando arriba, que está Dios arriba? No. Muy sencillo. Hace así. Cuando esto aquí... Pueden hacer así cuando llega. Sin forzar. Tú verás que ya llega, sin empujar. Y eso es la posición perfecta. Tranquilo. Así. Entonces, para empezar. Lo más fácil es que estamos sentados en un lugar, o que estás sentado en un lugar que tú amas, donde te sientes tranquilo o tranquila. ¿Va bien? Puede ser encima de una montaña, porque normalmente es muy tranquilo, pero puede ser en la playa, donde sea. ¿Va bien? Te pones así. Esta es la posición y empieza a pensar. Primero, si sientes la mente muy desperdita, así como... y la quiere controlar, puede hacer esta técnica de meditación, que es... Yo estoy inspirando. Yo estoy exhalando. Sí, mentales. Todo es mental en la meditación. Nada de decir. Yo no lo estoy haciendo así, pero es todo mental. Entonces, yo estoy inspirando. Yo estoy exhalando. Y lo hace por algunos minutos. Eso, automáticamente, te va a calmar la mente. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Una vez que estás así, que ya repitiste eso, te imaginas, ¿va bien? Que estás completamente solo o sola. Hemos dicho, ¿qué? Que tenemos apego por todo lo que nos rodea. Entonces, si tú estás solo o sola, significa que no hay nada que te rodea. Absolutamente nada. Ok. Entonces, empieza a pensar que tú eres completamente solo. Nada te rodea. Muy bien. Cuando estás así, te imaginas que, por todas partes, por todas partes, entonces, arriba, abajo, ya no hay nada, ¿sí? Arriba, abajo, ¿ok? Te rodea una luz divina. Una luz hermosa. Una luz de amor. ¿Ok? Como hemos dicho, la mente no puede entender algo que es más allá de su entendimiento, ¿sí? Pero, decimos que nosotros la podemos visualizar, ¿ok? O ver, ¿ok? Con los ojos de la mente, como una luz blanca, cálida, que nos llena de amor. ¿Sí? Entonces, esta luz está alrededor de todos nosotros, por todas partes. Y sentimos el deseo de volvernos uno con esta luz. Dios siente el deseo de volverte uno con esta amor. Amor universal. ¿Va bien? El amor supremo. Aquí, como tú ves, no hay ningún tipo de connotación religiosa, porque el amor es amor. Dios es Dios. El ser supremo, si tú crees en él, es el ser supremo. No hay varios seres supremos. Hay el ser supremo. Entonces, tú puedes ser de cualquier tipo de religión, de grupos, de raza. No tiene nada que hacer. Estamos hablando de amor. ¿Ok? Cuando estamos así, ahora hemos dicho que repetimos un mantra. No te voy a dar, no te puedo dar un mantra personal, pero te voy a dar un mantra universal. Entonces, ¿qué es un mantra universal? Hemos dicho que un mantra debe tener dos sílabas, inspiración y expiración. Pero hay también un mantra que no es personal y que es universal, que tiene ocho sílabas. ¿Por qué está en ocho sílabas? Nosotros hemos dicho que tenemos siete chakras, siete puntos de energía. Más, esta energía espiritual, que se llama Kundalini, está a la base de la columna, del coxis. Entonces, ese es el primer salto de esta energía. Y después salta en todos los siete chakras. Entonces, son ocho saltos. Ocho saltos, ocho sílabas. Ahora, el mantra universal que te voy a enseñar es Baba Nam Kevalam. Lo puede ver aquí. Como hemos dicho, cada mantra debe tener dos significados. El significado emocional y el significado literal. Baba significa el más amado. Nam significa nombre y Kevalam es solamente. Entonces, solamente el nombre del más amado. ¿Quién es el más amado? Para un espiritualista definitivamente es la cociencia suprema. Entonces, aquí regresamos. No hay cuestiones de religión. ¿Ok? Entonces, pero definitivamente este mantra es en sáscrito. Hemos dicho de la regla acústica que cada sílaba de este mantra tiene un tipo de vibración en tus chakras, en tu centro de energía. Entonces, lo probamos en la demostración con los mantras. Este mantra funciona. ¿Por qué funciona? Porque tiene un poder. Además, hay otro significado que es el significado literal, emocional. Todo es amor. Eso es el significado de este mantra. Todo lo que yo escucho, huelo, siento, veo, es amor. Nada más que eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a repetir este mantra cuando nos imaginamos que estamos rodeados de esta energía de amor que es la conciencia. ¿Ok? Nada más, nada menos. Ahora, ¿cómo meditamos? Vamos a repetir todos los pasitos. ¿Ok? Entonces, nos ponemos sentados así. Como hemos dicho, posición cómoda, en una silla, preferiblemente en el piso. ¿Ok? Las manos en esta manera y imaginamos, nos imaginamos, primero respiramos algunas veces o varias veces. Y me imagino que estoy completamente solo. Entonces, me siento así. Las manos así. Y empiezo a inspirar y yo estoy inspirando. Yo estoy exhalando. Yo estoy inspirando. Yo estoy exhalando. Pero algunas veces, después, me imagino que soy completamente solo en un lugar de mi agrado. Puede ser encima de una montaña, en un lugar natural, donde te sientes muy bien. Pero, repito, estoy completamente solo o sola. Eso significa que no hay nadie. Entonces, yo estoy completamente solo. Y lo repito algunas veces. Mentalmente. Todo es mental. Cuando tengo ya la conciencia que estoy solo, me imagino, por todas partes, esta energía divina que me rodea. Es como una luz blanca de amor. Muy cálida, muy cálida, muy linda, llena de una vibración espectacular. Y siento el deseo de volverme uno con esta luz, con esta energía. Y cuando siento este deseo, empiezo a repetir el mantra que tengo, que es Bhabha Nam Kevalam. Bhabha Nam Kevalam. Mentalmente. Si quieres, puedes empezar a repetirlo a voz. Gradualmente va la voz y continúa totalmente en silencio. La buena meditación. La buena meditación es toda en silencio. No hay música, no hay sonido, no hay incienso, no hay nada. Esos son todos los aparatos que te ponen allá y que son bonitos. Pero, en verdad, en el momento que tú te vayas a retirar la mente, en este caso no hay ya nada más. ¿Por qué? Porque tú estás retirando la mente de todo lo que te rodea, de tu propio cuerpo, y la estás enfocando hacia qué? El mantra. El mantra que tú tienes en este momento. Ahora, lo continúo así, ¿cuándo? Veinti minutos. Me he dicho, más es mejor. Lo puedes hacer dos veces al día, media hora, espectacular. ¿Cuándo se medita? Normalmente en la mañana, la mente fresca, después del baño te sientes y meditas. Ahora, en la noche, antes de comer. Si tú comes, antes de comer, te sientes y meditas otra vez. Si no puedes evitarlo, si no puedes meditar en la noche, antes de comer, entonces medita antes de dormir. Pero yo no aconsejo eso. ¿Por qué? Porque uno cabecea, uno está muy cansado antes de ir a dormir. La mente debe ser lo más fresca en ese sentido. Ahora, yo he dicho varias cosas, he hablado muchísimo del mantra de la meditación. Entonces dices, pues, toda esta bladera, solamente en tres minutos ya me enseñó, había podido hacerlo antes. Entonces, la cosa que yo quiero es que tú entiendas que lo que tú estás aprendiendo es algo espectacular. Pero ahora, porque tu mente es salvaje, ¿sí? Y no quiere meditar, ¿qué te estoy enseñando? Estoy haciendo un trabajo gradual. Si tú buscas un niño y lo pones en la universidad, ¿está bien? Es un absurdo, porque el niño debe empezar con las vocales, la consonante y todo el resto, gradualmente, ¿va bien? Pero hay algunos genios que inmediatamente, bam, saben ya todo, ¿ok? En este caso no es cuestión de genio, es cuestión de empezar a controlar nuestra mente, que es, como hemos dicho, el mico borracho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meditar así dos veces al día, 20 minutos, media hora, por algunos meses, ¿ok? Varios me han escrito, después que han visto las conferencias, las demostraciones y todo, que quieren su mantra. Este es tu mantra para ahora, ¿ok? ¿Por qué es tu mantra para ahora? Porque te está preparando la mente. Si yo me pudiera encontrar contigo personalmente, yo te enseñaría un mantra intermedio. ¿Qué significa eso? Yo enseño seis lecciones de meditación más la inicial. Se llama Nama Mantra más todo el resto de las seis lecciones de meditación. Esto se logra en varios años, ¿ok? Pero, si una persona ha aprendido este mantra que te estoy enseñando y sabe, está haciendo esta meditación desde un tiempo, ya yo no voy a hacer la parte inicial, voy a pasar directamente a la primera lección. ¿Por qué? Porque tu mente está ya lista para recibir este tipo de enseñanza, ¿ok? No es algo que puede correr, no es algo que tú lo puedes hacer a tu trabajador. El yoga o en la espiritualidad es todo presencial. No es algo que tú puedes decir, venga, usted me haga eso para mí y usted me haga esta otra cosa. Eso no es el trabajo, ¿ok? Eso no se puede, lo debes hacer tú, eso es tu esfuerzo personal, es tu mente que tú debes controlar. Entonces, lo que yo te pido de hacer es esto, medita así con regularidad dos veces al día. ¿Por qué dos veces al día? Es como decir, si yo estoy construyendo una casa, pongo un ladrillo y la vida me saca otro ladrillo. No, yo pongo dos, tal vez la vida me saca uno o todo el mundo, llamamoslo así, pero un ladrillo siempre se queda y uno se queda. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la mente no quiere hacer eso, no lo quiere hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Cómo lo hacemos? Que si nosotros vamos a entender, y tienes toda la teoría atrás, a entender que debes aprender a respirar ritmicamente, que el mantra tiene una ideación, que tu mantra tiene un poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, automaticamente, tu mente empieza a elevarse, a expanderse. En el momento que se eleva, empieza de área abajo todas las cosas que normalmente te atraen, ¿va bien? Y que te degeneran y que te crean problemas ahora. Los conflictos, los miedo, la desarmonía, la depresión, tantas cosas que ahora tu mente está confundida. Esas cosas que, gradualmente, se van a eliminar. Otra cosa. Tú me puedes preguntar, y la gente me ha preguntado en verdad, pero dices, ¿cómo así? Es un mantra así. Es universal. Entonces, todo el mundo es para todos. No es para todos. Es que es universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo se puede beneficiar de este mantra. ¿Ok? Tú lo puedes pegar en el espejo, puedes hacer lo que quieras, pero este mantra tiene un poder. La meditación que tú estás haciendo, o que tú vas a hacer, es muy, pero muy poderosa. Si tienes un elemento, uno solo. ¿Cuál es? El amor. Me han dicho, decimos que yo he medido desde varios años y tengo toda la lección de meditación. Ok. Entonces yo me pongo así, y me pongo bien organizado, con la posición perfecta, la mente es así. Es espectacular. Y yo digo, este tipo está meditando. Y yo estoy haciendo la técnica perfectamente. ¿Por qué? Me manca un elemento. ¿Cuál? El amor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? No tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque el amor es la fuerza de la meditación. Entonces, no te preocupes de las lecciones o del mantra personal para ahora. ¿Ok? Medita con sinceridad y perseverante. Y siente este amor por esta conciencia que te rodea. Ahora, tú me puedes decir, pero pues yo soy católico y o soy cristiano o soy musulmano que hay aquí también. ¿Y qué tengo que hacer con eso? Pues, si tú crees que hay una esencia, una fuerza creadora, piensa en ella. ¿Le quieres poner una cara? Está bien. Eso depende de ti. ¿Te quiere imaginar a Jesús? ¿Te quiere imaginar al Padre? ¿Cómo tú quieres? El punto es, lo mejor es sentirla como una energía de amor. ¿Ok? Entonces, siente este amor. En el futuro te voy a explicar más cosas porque, porque ves, nosotros tenemos los siete, o me he dicho, una parte de los chakras en la columna. ¿Ok? Esta columna tiene tres canales, pero uno de ellos, del central, es donde sube esta energía espiritual que está a la base de la columna, en el coxis, y sube por todos los chakras. Ok. Ahora, ¿cómo se mueve esta energía? Pues, debe estar aquí, no hay que decir, bueno, me muevo... No. Se debe mover en alguna manera. Se mueve a través del amor que tú tienes por el Supremo. ¿Ok? Eso es todo la cosa más compleja de entender por un intelectual. Pero, la meditación no es hecha solamente para la gente preparada o inteligente o con carrera. La meditación debe ser algo para cualquiera. Si yo aquí en la vereda enseño a un campesino en alfabeto, y le puedo enseñar, ¿qué? Le digo, ¿usted siente amor? Sí. Muy bien. ¿Para sus hijos? ¿Por su mujer? Sí. ¿Sabe qué significa amar? Sí. ¿Usted siente amor por Dios o por el papá Dios o como lo quiere llamar? Sí. Listo. Siente su amor. Nada más. El tipo puede tener una experiencia espiritual más intensa de la mía después que yo tengo toda la lección y que medito desde muchos años. ¿Por qué? Porque tal vez él siente mucho amor por el Ser Supremo de mí. Espectacular. Eso es. Entonces, lo que te invito a hacer es meditar dos veces al día, mínimo veinti minutos. Mínimo veinti minutos. ¿Por qué? Porque él solo hace menos. Sí, bueno, lo puede hacer, pero el ideal sería veinti minutos, media hora. Ahora, uno dice, pero yo, ¿dónde me encuentro una hora de tiempo al día? Te la encuentras. ¿Por qué? Porque si tú quieres, esto es. Perdemos tanto tiempo en tantas cosas, porque yo vivo también en el mundo. Yo lo sé muy bien, que yo una hora, si quiero, me la encuentro. ¿Qué que no se la encuentra? Tu mente. Porque la mente siempre te va a encontrar excusas. No, es muy tarde, muy temprano, está muy cansado, hace mucho frío, hace mucho calor. Mira que están los niños ya que están molestando. Ah, el televisor es a volumen alto. Yo no sé eso. Debo terminar esta tarea. Es normal. Pero te invito a hacerlo. Ahora, medita algunos meses. Si, después de algunos meses, si tú y yo no nos podemos encontrar, por algún motivo, ¿ok? Yo voy a hacer de todo, porque tú tengas una persona que, pues que yo confíe, que te puede enseñar a meditar. ¿Ok? Eso es. De cualquier país que tú eres, yo voy a hacer de todo, porque tú puedes aprender a meditar. Y si yo tengo el gusto, te puedo enseñar personalmente, tus meditaciones personales con tu mantra personal. Pero, como te he dicho, y repito, porque esto es muy importante, no te preocupes ahora. Dices, hay mi mantra personal. Dele, tú estás en primaria. Si tú tienes ya una meditación elevada, que tú has meditado varias cosas, varios años, entonces ya es diferente. Vamos a ver qué se hace. Pero, si tú estás empezando, continúa con eso. No te preocupes. No estás perdiendo ningún tiempo, y te lo aseguro. No estás perdiendo tiempo. Estás progresando en el sendero espiritual. Tienes un mantra, tienes una técnica que parece sencilla, pero prueba a hacerla. Yo te reto a hacerla, va bien, y tú verás que tu mente se va por todas partes. Bueno, espero que no, pero si eso pasa, ya tú sabes cuánto poco puede controlar tu mente. Entonces, te invito a meditar y, regularmente, y sentir este amor que viene y que está en ti, que ya está en ti, esa parte de tu ser, que tú vas a unificar, por eso la palabra yoga significa unificación, con el Ser Supremo. Nada más, nada menos. Namaskar.